Música Hola amigos, soy yo, María, aquí nuevamente, aquí para mostrarte una nueva idea con materiales base y un toque mágico de las hadas Muy bien, el día de hoy vamos a hacer dos ideas spooky porque estamos ya cerca a Halloween Entonces, como siempre pueden encontrar mis PDF Patreon Digital en mi tienda de Amadreade Son dos ideas, Billy the Bat and Janet and God Se pueden encontrar en mi tienda como el Bundle Pack número 15 Allí encontrarán de uno a siete modelos cada bundle, cada paquete y incluido tu regalo digital Muchas gracias por tu apoyo Bien, ahora vamos Bien, en mi pattern, en el cartamodelo lo van a encontrar todo así Lo único que necesitan es cortar todas las piecitas y pasarlo en su feltro Vamos a trabajar con el feltro Ahora, para agregarle piecitas les recomiendo que reciclen Así como yo, tengo reciclado piecitas que me han quedado de los trabajos anteriores en feltro, en foam, goma eva y cartón Entonces, aquí le vamos a cortar unos en rosado porque le voy a hacer las mejillitas Bien, entonces, ya que lo tengo cortado tenemos listo el hilo, la aguja ¡Vamos! Bien, yo voy a utilizar como anteriormente he estado usando el hilo blanco pero ahora voy a usar el hilo plateado Tengo en plateado, dorado, rojo, verde, hilos y también tengo los pequeñitos el hilo dorado más delgadito Pero si ustedes no tienen estos hilos y tienen solamente el hilo blanco también lo podemos usar No hay ni un problema Bien, entonces, ya tengo listo mi agujita con el hilo Vamos a hacerle nudito para que esté listo para trabajar Bien, otra cosa Le he agregado las lentejuelas como en los diseños anteriores para que pueda ser brillante Estos son los ojos Le he puesto, le voy a poner dos lentejuelas de estrella a los ojos y en el boo que es el miedo le voy a poner dos lentejuelas doradas En la parte de atrás como siempre le ataco lo que es el tridimensional da las almohadillas las almohaditas almohaditas que le llaman o el tape 3D para pegarlo y sea más rápido Ahora, las mejillitas entonces aproximadamente sí los ojitos son de acá y aquí los ojitos con la boquita que va a ser del fantasmita de esta manera entonces voy a hacer rápidamente dos círculos no muy grandes no tampoco no muy pequeños porque le debe dar esa gracia los cachetes bien que va a ser una cosa así ¿verdad? es muy alegría también entonces vamos al siguiente paso aquí ya he avanzado en bordar como lo pueden ver está brillante toda la parte del contorno y en las manitos le he puesto una especie como de garritas bien no lo voy a cerrar todo porque tengo que rellenarlo con un poco de algodón entonces vamos a seguir avanzando con el bordadito yo avanzo un poco porque saben que el tiempo en YouTube pues no me ayuda entonces lo que avanza siempre la mitad pero no hay problema pasa por aquí el otro dedito la otra garrita esta parte de aquí porque la punta un poco difícil ya están las garritas brillantes ahora vamos a cerrar un poco para poder rellenarlo ya lo puedo rellenar un poquito como es grande podemos hacerlo con nuestros dedos en el caso que que no puedan hacerlo con sus deditos usan el stick o un palito de madera para que se ayuden no nos vamos a rellenar mucho otro toque otro pintadita y vamos a agarrar una cinta antes de cerrarlo para poner aquí para colarlo hacemos un nudo a la cinta yo he escogido color lila porque es de Halloween jeje uuuh Halloween jeje y y que se quiere salir un poco de la cinta por aquí para cerrarlo hoy día está haciendo un poco de frío ya estamos entrando en otoño ya los días son más frescos es que hoy día estoy con una chompita de algodón todavía no es muy frío pero para cubrirme la espalda el nudo siempre háganlo por el interior para que no se vea bien he terminado tengo por aquí mi aguja para que bien aquí a las lentejuelas les le he puesto en la parte de atrás el 3D así los puedo pegar estamos delicadamente porque son chiquititos un poco dificultoso bien habíamos dicho que las estrellas iban a ser para los ojitos ¿verdad? para la otra estrellita y el dorado para la letra o y la otra letra o para terminar le vamos a dar un toque de escarcha y eso habremos terminado vamos a agarrar un poco de glue y vamos a apoyar por donde queremos que brille y en la parte de su frente lo voy a hacer con el color plateado quitamos el exceso no se olviden de dejarlo secar bien antes de usarlo reciclamos rápidamente ahora vamos a ponerlo en los cachetitos color no se olviden no se olviden no se olviden no se olviden le voy a hacer el tono este color azul y rojo que ya lo había combinado que les había contado anteriormente había hecho esta combinación para estos tiempos de navidad y de Halloween estétrico 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 de Halloween el exceso y Johnny Johnny el fantasma que ya está listo está todo brillante con la luz de la ventana creo que no se ve mucho aquí donde lo quieran colgar está Johnny listo bien con el siguiente modelo vamos a hacer a Pili Pili Davat Pili el murciélago es los mismos pasos solo que diferente modelo de la ventana Bien, para el siguiente paso, la Pili, Pili Dabá, Pili el murciélago, recortamos igualmente como lo hicimos anteriormente con Johnny Dabot y tendremos las partecitas, las partecitas ya cortadas y las partes pequeñitas. Yo para la boca lo voy a hacer en color rojo y le voy a hacer cachetitos igualmente con color rosadito. Bien, vamos a crear. Bien, entonces ya tengo preparado todas las lentejuelitas con las que le voy a decorar a la Pili porque es una mujercita, una murciélaga mujercita. Entonces esta es la parte de encima que va a ser su carita, su barriguita y su cuerpito. Es un poco gordita. Voy a usar hilo rojo brillante esta vez y bueno, vamos a hacer rápidamente los cachetitos. Primero, para hacer los cachetitos deben poner los ojitos para que puedan saber aproximadamente, bueno, yo lo hago así al ojo. Dibújelo con un lápiz encima del feltro y hacen los circulitos si es que desean hacerlo exacto. Yo, al ojito, al ojito, aquí. No se preocupen si no son círculos totalmente perfectos. Esta imperfección lo hace también muy gracioso. Y ya está. Creo que está muy grande. Un poquito, ¿no? Chiquito. Solo un poquitito. Agarramos del centro y vamos dándole círculo delicadamente para que no se mueva. Seguimos presionando desde el centro. Cuidado con los dedos. Ya está. Ahora sí. Voy a hacerle los colmillos. Tiene que ser rojo porque... Ay. Es vampirita. Jejeje. Jejeje. Eh. Muerde. La chiquita. Jejeje. 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 Ahí está. Bien. Tiene que ser graciosa también, ¿no? Para que no asuste. Entonces, iniciamos a coserlo, pero antes de coserlo tenemos que atacarle las mejillitas, los colmillos, los ojitos. Ya está listo. Las lentejuelas con el 3D. Las rosas con lo que le voy a decorar. Mmm. ¿Ve? Y en la barriquita le voy a poner estas lentejuelas brillantes. Para que brille cuando huela. Jejeje. Jejeje. Bien. Entonces, ya le he bordado la mitad. Le he hecho una especie de rayitas con el mismo hilo brillante para que cuando se mueva, brille. Vamos a hacer aquí. En la otra alita. ¿Qué quiere decir? Estoy A. Estoy aquí. Ok. Acordarme donde estoy. Ahí. Alita C. Las alitas C. Las alitas C. Me atacan. Bien. Bien. Aquí. Un chiquito. Aquí. Un loco. Un loco. Un loco. Un loco. Aquí. Un líquido. Un más largo. Un más largo. Y no desean hacer esto, pueden dejar las alitas solamente en negro. Yo lo hago así para que vean ustedes cómo va a brillar. Hacemos un más largo. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Es terrible! Hacer las cosas rapidísimas es terrible. Bien. Hacemos el nudo para poder terminar en la parte de aquí abajo. Pero primero lo vamos a rellenar. Un poquito de relleno. Un poquito aquí, parte de la barriguita. Un poquito de relleno para luego cerrarlo delicadamente, rellenando toda la barriguita. Lo que es gordita. Aquí agarro un poco más de relleno. ¿Verdad? La gordita. Ahora, lo cerramos. Posiéndolo igualmente en toda la parte de abajo. ¿Está la gordita? Miren cómo brilla. ¿Por qué cuando lo cuelguen? Va a brillar. Si es que lo ponen en su ventana o lo ponen colgando, va a brillar en la noche con la luz. El reflejo de la luz. Bien. Para terminar, le vamos a poner su decoración a la linda Pili. Si no tienen estas de tipo de decoración de flores, pueden ponerle alguna otra que tengan en casa y que sea igual de brillante. Bien. Pili está terminada. Amigos, esta es la Horribles y Spooky Decoraciones de Halloween. Súper brillantes. Súper Spooky, Spooky. Aquí le he puesto una moneda de calaveritas. Y aquí está la coquetona. La gordita que quiere más sangrecita. Cómo brilla. Bu, 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 bu. Bien. Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Bu, 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 bu Gracias por ver mi tutorial del día de hoy. Gracias, muchas gracias por tu visita. Y no te olvides de suscribirte, activar la campanita para que te avise de un nuevo video. Hasta la próxima. Chau.